Le doy gracias al señor por haberte conocido El señor por haberte conocido Que todo lo sepa, tiene el pelo liso, no, ella no es crespa Desayuno en cama, café con arepa Le doy gracias al señor por haberte conocido Eres lo mejor que me ha pasado Cada noche que te despierto siempre a tu lado De ti yo me siento enamorado Le doy gracias al señor por haberte conocido Eres lo mejor que me ha pasado Cada noche que te despierto siempre a tu lado De ti yo me siento agradecido Mucho con la vida Porque mi Diosito me la puso hasta en la vida Despertarme al lado tuyo Oír tus murmullos Pa' que te recuerde Tú eres mía, yo soy tuyo Nadie se compara Mirarte a ti en la cara Tratarte como es Y comprarte con esa cara En la ola Z Conmigo así en la vuelta Compramos una de Jenny Después una Z Baby no paramos Dale que seguimos Cuando en la cama estamos Temblamos como un sismo No lo damos todo Si yo caigo en el abismo En mi cama yo te quiero Rapidísimo ya mismo Enamorado como nunca Me inspiré con esta zumba Contigo hasta la tumba Tu nombre me retumba Me deja bien luego por ti Haré lo que sea por ti Le doy gracias al señor por haberte conocido Eres lo mejor que me ha pasado Cada noche que te despierto siempre a tu lado Es que yo me siento enamorado Le doy gracias al señor por haberte conocido Eres lo mejor que me ha pasado Cada noche que te despierto siempre a tu lado Es que yo me siento enamorado Oye, ja La ola Z superior Y lo pesado Los niveles están muy difíciles de alcanzar los muchachos Chile más Puede más Ter Ki 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 Ki